de mi sufrimiento para el departamento de Cusco, Guiñabamba, Siguerni, todo el sur del Perú, Arequipa, Juliaca, Areuno, Claudia Vigaruga y la gente de la Ulla Arequipeña que dice que queremos que nos ha dirigido a los cristianos y a los ardidos no seas maldito porque te quiero, vengo a cantarte cruzando valles, cruzando ríos, tan solamente porque te quiero, porque te quiero a ti solito por Chaulia y me recordarás a Santa Pinsa y tú llorarás llegando a Jusco y olvidarás y avanzar y no sin corazón por Chaulia y me recordarás a Santa Pinsa y tú llorarás llegando a Jusco y avanzarás y avanzando sin corazón ¡Vamos ahora! ¿Y dónde está la gente de Guadal? ¿Dónde está la gente de Guadal? ¿Dónde está la gente de Guadal? ¡Saludos para la gente de Unión Guadal Campeones! ¡De vuelta a la gente de la Internacional! ¿Dónde está la gente de Guadal? ¡Viva! ¡Felices! ¡Los Guadalinos! ¡Viva! ¡Se tope la gente que le gusta el deporte como Julio Vivesú! ¿Incha de qué equipo? ¡Laún! ¡Somos! ¡Ju! 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 ¡Y dónde está la gente! ¡Aleón Serina! ¡Aleón! ¡Aquí! 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 ¡Aquí está! ¡Esparce y cristal! ¡Esparce y cristal! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y dónde están los hinchas y alicia del gato? ¡Alicia! 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 ¡Y los hinchas y alitas activables! ¡Ahí está! ¡Qué bonito se ve ahí del nuestro! ¡Columbres! ¡Así lo están todos! ¡Vamos, Camila! ¡Aquí está! ¡Alicia! ¡Ara Hilda! ¡Esposo de Mario! ¡Veniciante Mario! ¡Maríza Orlando Rocío! ¡Hinchas y alitas activables! ¡Ale, bueno! ¡Y veinte, Camacho! ¡Vamos a las canciones, Alicia! ¡Ale! ¡Río de Churis, Riviera! ¡Etre la corriente y doy un amor! ¡Y los gracias a tu ricos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Era mi churito, Guillermo! ¡Y el no hay cariño para los dos! ¡Vamos, Rivera! ¡Río de Churín! ¡Vamos, Rivera! ¡Vamos, Rivera! ¡Vamos, Rivera! Piedras blancas, piedras negras, va manejando mi camino Piedras blancas, piedras negras, va manejando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, va manejando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, va manejando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, va manejando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, va manejando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, va manejando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, va manejando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, va manejando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza a los mares y otros mundos de buscar de nueva vida a los mares y otros mundos de buscar de nueva vida palmitas arriba dices que me quieres dices que me amas ¿por qué no vienes a verme? y con sentimiento vamos si me quieres, si me amas ¿por qué no vienes a verme? escucha, escucha, escucha si me quieres, si me amas ¿por qué no vienes a verme? ¿por qué no vienes a verme? andamos en las guías andamos todos juntos nos iremos churin guacho lima y justo todos juntos nos iremos hay cariño todavía hay consuelo todavía hay esperanza todavía para mi corazón hay cariño todavía hay consuelo todavía hay esperanza todavía para mi corazón y las palmitas y las palmas ahora ahora pa, pa, palmas arriba palmas arriba palmas arriba y al fondo al fondo con las palmas arriba con las palmas arriba y las palmas arriba gracias mi vida porque estás triste mi cariño para todos los que están a la entrada a la puerta gracias mi amor por estar presente por estar al fondo Dios te bendiga porque estás triste si has ganado o has ganado no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes radio límite sin valor de hoy vamos a ver bailando, bailando, bailando con la princesa del volvidor hacia el fin vamos a bailar Aleira Henry Juan Johnny Aleira Marca con cariño con la tía Alicia gracias la juguería la juguería Mati Eduardo Chacón por dos de actas ¡Aiga! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Seguro, Toni! ¡Y mi marido, Toni! ¡Y mi marido, Toni! ¡La mujer, que no puede ser! La juguería Mati lo va a llevar a la María Petricho arriesgando dos sonores para todos los amigos el premio de Pasco ¡Yamahuaca! ¡Inchase! ¡Alicia Delgado! ¡Y Anita S里 Valle! ¡Con chicos! ¡Eh! 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 ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Has visto querido Perú! ¡Y con sentimiento! ¡Pasa hoy! ¡Pasa hoy! ¡Eh! Los recuerdos para Alicia Delgado con mucho cariño de gente de Perú. ¡Gosate y bailando, gozate y bailando! ¡Así, así, así, así! ¡Mercado Durán, percayao! ¡Gran cantidades! ¡Chimpú! ¡Eso! ¡Mercado Durán, por favor de mí, ya no habré nada, ya no soy tu guía. ¡Todos anden! ¡Hola! ¡Calla, calla cuando se pase mi vida, por favor de mí, ya no habré nada, ya no soy tu guía. ¡Arriba a ti, ya no habré nada, ya no habré nada, ya no habré nada, ya no habré nada, ya no habré nada. ¡Tú, miren, ya no habré nada, ya no habré nada, ya no habré nada en ti, ya no habré nada. ¡Mira cómo no juegue el destino, después de unirnos no hay tan secundaria! ¡Calla! Cállate Rodríguez, calla, calla por tu bien y por el fin, yo, para que recordar el pasado, yo, termino todo bien. Cállate Rodríguez, calla, calla por tu bien y por el fin, yo, para que recordar el pasado, yo, ya murió todo bien. Cuantos recuerdos, ahora. El destino impone en su capricho, nosotros tenemos que aceptarlo, no hay que maldecir ni arrepentirse, decidámonos a olvidarlo. Calla, mil veces calla por tu bien y el fin y el fin, porque yo, ya te olvidé, yo también, ya te olvidé, así que estamos a la mar. Calla, o abro para siempre, Toti. Calla, calla por tu bien y por el fin, yo, para que recordar el pasado, yo, ya murió todo. Calla, calla por tu bien y por el fin, yo, para que recordar el pasado, con el miedo, con el miedo todo. El destino impone en su capricho, nosotros tenemos que aceptarlo, no hay que maldecir ni arrepentirse, decidámonos a olvidar. ¿Qué pensando yo te hablaría? Amor, piso y gato Sin imaginarme que un día tú te mancharías ¿Qué pensando yo te hablaría? Guaracino y gato Sin imaginarme que un día me abandonaría ¡Váganse, guanas, arriba! ¡Que mi corazón está hervido! ¡Y los delvanas, vayas, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya no hay fuerza! ¡Las mujeres ya no ganan, ya no soplan, ya se cansaron las mujeres! ¡Síganme las mujeres! ¡Por allá! ¡Ya no basta, cuenta! ¡Y arriba los hombres! ¡Fuy, fui, fui! ¡Arriba las mujeres! ¡Bailando, bailando! ¡Con la princesa del folclor! ¡Alicia, Alicia! ¡Alicia, Alicia! ¡Alicia, delegado! ¡Vamos, ustedes! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Vamos! ¡Cacatambo! ¡La Fondina Flores! ¡Alicia, tus amigos y ovinos te saludan! ¡Y te quieren! ¡ATR Ingenieros! ¡Trabajando en Isca y Cruz! ¡Oiga! ¡Ahora! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Cuando yo te conocí, Cholito Mañoso! ¡Tenías caras de idiota, caras de humilde! ¡Sin saber que tú tenías más intenciones! ¡Tendré que mi amor te invito a mi fiesta! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Cuando yo te conocí, Cholito Mañoso! ¡Tenías caras de idiota, caras de humilde! ¡Oh, huele! ¡Huele! ¡Sin saber que tú tenías más intenciones! ¡Sin saber que mi amor te invito a mi fiesta! ¡Y cariño! ¡Por esta pinta que tengo, todos me la admiran! ¡Por este cuerpo que tengo, todos me quieren robar! ¡Para robarme Cholito va a ser muy difícil! ¡Porque yo soy para que, la que trajo conmigo! ¡Oiga! ¡Mejor me voy a... ¡Uy, David! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pórtate bien! ¡O te rompo la costilla, vas a ver! ¡Y tú también! ¡Toca tranquilo! ¡Para robarme Cholito! ¡Y tú por qué también! ¡Ven, Óscar! ¡Oscar, defiéndenos! ¡Oscar, besa, defiéndenos! ¡Otra vez! ¡Tócate! ¡O te rompo la costilla, a ti también! ¡Toma de mano! ¡Toma de mano! ¡Toma de mano! ¡Para que veas! ¡Como se domina! ¡Aprenden las mujeres! ¡Así lo tengo! ¡Y tú! ¡Te deja la firma ya! ¡O te rompo la costilla también! ¡Mío, mío! ¡Vamos arriba! ¡Las mujeres! ¡Señoras y señores! ¡Las mujeres! ¡Con ustedes! ¡Vamos! ¡Por esta pinta que tengo todos me admiran! ¡Por este cuerpo que tengo todos me quieren robar! ¡Masita! ¡Vamos! ¡Para robarme el chonito va a ser muy difícil! ¡Porque yo soy carácter! ¡Soy a flacuchendo! ¡Qué pocas! ¡Oh no! ¡Para robarme el chonito va a ser muy difícil! ¡Para robarme el chonito va a ser muy difícil! ¡Y toda la gente de San Juan de Luriancho! ¡¿Dónde está San Juan de Luriancho? ¡Con ahorita el gato! ¡Radio Félix! ¡Y para el Radio Los Ángeles! ¡Amigas! ¡Mejor no sean garatecas! ¡Porque se vuelve a quedar solitas! ¡Sorneronas como yo! ¡Ja, ja! ¡Eso se pasa! ¡Por usted no es lo mejor! ¡Por garatecas! ¡Así es, se pasa por... ¡Vámonos arriba! ¡Alicia Delgado! ¡Para el programa Dani y sus estrellas en Radio Félix! ¡Donde se escuchan las canciones de Alicia Delgado! ¡Vamos a las mujeres! ¡Los hombres ya no fueron! ¡Perdón! ¡Se quedaron mudos! ¡Perdón! ¡Asustados! ¡Perdón! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Pazóvalos! ¡Ya no pueden! ¡Ya no pueden! ¡Los garones ya no pueden! ¡Y ese va a la mitad! ¡Ese va a la mitad! ¡Arribos! ¡Ay, Alicia! ¡Se socialista! ¡Ese va a la mitad! ¡Esto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se agacharon! ¡Se agacharon! ¡Suscríbete al canal! 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 20 cumpleaños, de Mayra, Fuerte Rosa, Dale, amor, un divino, Lévis, amanejero, Virre Marquín, Convista, alegría, alegría, goza la vida. Para los guanoqueños y las guanqueñas, termina, mina, tesis, veneziana, con amor y cariño, te queremos mucho, Alicia. Gracias. Y termina, concierto, también. Beto Ramos, pronto, matrimonio, felicidades. Oiga, que sean felices. Palmas, arriba. Y hoy vayas. Palmas. 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 Esa. Amos, mi vida. Por donde está, Caimito Montalvo, que está de cumpleaños, que comió su rito de amor. Dice, por aquí, para aquí, Alicia Delgado, la princesa de los peruanos. Que Dios te inmigre, y te dé muchos años más de vida. Te lo dice, Luis Caldobrecho. Te quiero, Alicia. Muchas gracias mi vida Mi corazón se queda en Perú ¿Y dónde están las palmas para mí ya habló? ¡Arriba, arriba! Yo solo tuve un cariño en mi corazón Calma, lo fuerte que se oiga en Perú Cariño que me decía que era para mí Pero tu mala conciencia y tu malestar se ve Quisiera que te volviera a ti en tu boca ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Sabiendo que era de otra y no era para mí ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Mejor me hubiese herido antes de conocer Y creando que más lo guste conmigo como canción ¡Vamos ahora! ¡Arriba! ¡Sin y a ver! ¡Chiquillas flimpas! ¡Las mujeres son machoronas! ¡Y nosotros también! ¡Ale por eso! ¡Y no lloramos por un amor que delante lo abraza! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Mentiroso! ¡Gracias a la familia! ¡Alegría, mi vida! ¡Ramos Acosta! ¡Gracias por ese lindísimo arreglo formal! ¡Baranita, saldría bien! ¡Feliciano, baltazar, ronga, torín cumpleaños! ¡Alicia, estamos contigo hoy, son los chivos! ¡Ya vienen los chivos! ¡Ya vienen los caracélicos! ¡Feliciano, baltazar, ronga, torín cumpleaños! ¡Con esta pinta! ¡Para la familia Fidelobo Alberto! ¡Eternos admiradores de Alicia de Grau! ¡Y los eternos admiradores también! ¡Raúl López y otro chavo de Poder de San Alicia! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Un beso para el fin!